¿Cuándo se volvieron a juntar ustedes? Nos juntamos en París, poco antes de venir a México. ¿Y cómo fue que llegaron a México? ¿Por qué a México? Bueno, México dio entonces muchas facilidades. Mi padre tenía amigos que trabajaban en la Embajada de México en París. Amigos a sí mismos que eran, a su vez, amigos de gente de la Embajada de México. Y mi padre tenía un grupo de amigos que tenían un contacto muy estrecho con la Embajada. ¿En qué barco se vinieron? En el Flander fue el primer barco de refugiados que llegó. Pero no era un barco, como vinieron otros, fletado por la autoridad republicana, sino que en ese barco pudieron meterse algunos de los españoles pagando su pasaje naturalmente. Entonces nosotros venimos en una clase que se llama d'Ortois, o se llama d'Ortois, que eran las bodegas del barco. Normalmente ahí no hay más pasajeros, en una clase inferior a la tercera. Bueno, ahí venía mi padre y yo en la bodega, en un lugar donde dormía, quién sabe cuántas jeques había y montones de lúteras. Y mi hermana y mi madre sí venían en un camarote a la tercera. O sea, en ese barco venían unos cuantos miembros de la Brigada Internacional Mexicana y nos hicimos amigos en el barco, luego se trató de ir a México varias veces. ¿Qué idea tenían de lo que era México? Pues, bueno, había un factor ahí que hacía que se sintiera ya de entrada mucha simpatía hacia México por la actitud que había tenido en México durante la guerra. De Veracruz. Llegamos a Veracruz en 17 años para México. Enseguida de llegar mi padre, no me acuerdo quién, conocía a Lombardo Toledano. Arregló una cita con él y no sé si el día siguiente, ni a mi padre lo puso en contacto con Enrique Yanni, con Ricardo Yerri Vázquez, que era tu socio de Yanni. Y ahí tuvo su primera chapa, empezó a trabajar con Yanni, que era el secretario de Metricistas. ¿Y entonces entró al despacho de Enrique Yanni? Sí, porque sé que el capital que traían mis padres cuando llegaron a la Ciudad de México eran ocho pesos. Y que fuimos a dar a un hotel que había en el Zócalo, que era de un español, un residente de San Francisco. Y ese hotel, no me acuerdo quién lo recomendó, pero también se venía en el autobús, con ellos y lo así. Y que dijo mi padre, pues quiero un cuarto para esta noche, pero no sé si va a poder ser para mañana o no. Y que le digo, no, 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 se preocupe, usted quédese aquí y cuando pueda pagar, me paga. ¿Qué opinaba de la arquitectura que se hacía en México? Pues, a él le llamó la atención, como le ha llamado a tanta otra gente, el funcionalismo perdiera de un modo tan tremendo en México que resulta que hay más arquitectura funcionalista en México que en Alemania. Porque en España no, en ese momento, bueno, hubo un momento antes de la guerra civil, ya después del funcionalismo nada, no había pegado tanto. Entonces, tu padre regresa a España en el 48. Sí. Regresaron los cuatro de la familia, o sea, tus padres, tú y tu hermana, regresaron en el 48. Sí, los seis de la familia. ¿Los seis? Mi padre, mi madre, mi hermana, yo y los dos perros. Pero que eran perros mexicanos. Pero eran perros mexicanos, chau, chau. Y volvimos en barco cruciante para poder llevar a los perros. Ah, volvieron en barco. Sí. Tú ya habías empezado aquí la carrera. Yo la había empezado aquí, sí. ¿Y a qué se debe que haya decidido regresar? Pues, yo creo que intervinieron muchas razones. Entre otras, pues, que había problemas en España, que requerían de su presencia para poder resolverse. Sí se adaptó, pero no al extremo de sentirse que había dejado de ser español. Tuvo mucha relación con amigos mexicanos y todo eso, pero él seguía sintiéndose que estaba de paso. Tenía un recuerdo de México, no es que no se sintiese a gusto en México, pero veo que él tenía morriña y recordase que tenía un recuerdo de México que superaba con mucho lo que él pensaba de México cuando vivía en México. Porque se tenía un recuerdo muy agradable, muy grato. Y pensó varias veces en volver a México. Y se encontró con él en la Cretas en España en el año 48, muy restringido. Hicimos juntos un concurso, él y yo, para la ópera de Madrid. Y ese proyecto existe, está mal que lo diga, pero es más mío que de... Bueno, la idea es mía porque él no quiso para nada, el hombre no quería, que trató de ayudarle, pero no quiso para nada meterse en mis ideas. En cuanto a mi formación fue fundamental, y tanto durante la carrera como antes de que yo la iniciase. ¿Siempre te gustó la arquitectura? Sí, pero mi padre me ayudó mucho, mucho. Nunca me indicó que estudiase arquitectura, pero yo debería que la estudié en el periodo, y antes y no había doctor, y por facilidades para fomentar mi afición al dibujo y las artes plásticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.